Rosas y claveles Rosas y claveles son bonitas por demás Bonitas pues señores, el jardín de la verdad Yo tengo un aroma, prefiero un galán Lindos pensamientos, mandorle y tulipán Yo tengo un aroma, dale hacia el irí Y todas en conjunto y no se apartan de mí Yo tengo un ramo de flores en conjunto y embriagador Al lado de violetas como un símbolo de amor Yo tengo un aroma, prefiero un galán Lindos pensamientos, mandorle y tulipán Yo tengo un aroma, dale hacia el irí Y todas en conjunto y no se apartan de mí Yeah, sí bien Traducido por Marie Arias